Dios le bendiga y Dios le bendiga a más. Bienvenido a nuestro canal de YouTube Evangelista Willy Pavel transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Hermano, anda una profeta, hermano, profetizando. Y he estado profetizándole a John Aguayo y a Eugenio Macías. Y he estado diciendo que hoy en día en muchas iglesias lo que hay es demonios destructores por la falta de misericordia que ya ha podido discernir que hay entre el pueblo donde un hermano no ayuda a otro hermano, sino que cuando un hermano cae lo que hace es que lo pisa, hermano, gloria al Señor. Y no simplemente eso, sino también dijo que vendrán varios terremotos más y que nos preparemos, que la venida de Cristo está cerca, hermano. Quiero ponerle este video, pero antes de eso, hermano, quiero desearle que usted, gloria al Señor, se suscriba a nuestro canal de YouTube y active la campanita para que le lleguen las notificaciones, gloria al Señor. También quiero invitarle, hermano, que visite el canal de YouTube de mi maestro, de Instituto, gloria al Señor, que es Tommy Moya. Mire, él acá tiene muchos temas muy lindos, muy lindos. Mire, mire, mire. Mire todos los temas que tienes acá. Muchos temas, mucho. Eso, mire, ese canal es de gran bendición. Suscríbase ahora mismo si usted no se ha suscrito. Hermano, aquí podemos ver varios temas sobre lo que es lo profético, que hay muchas personas que dicen que no existe la profecía y que ya los profetas fueron hasta Juan el Botita. Ahí tiene toda su respuesta, hermano, que son de gran edificación. Gloria al Señor. Mucho, mucho contenido muy poderoso, hermano, hay ahí. Usted va a crecer espiritualmente. También vas a poder ver el ministerio femenino aquí, ya que hay gente que dicen que no, que la pastora no existe y que el pastorado, o sea, que el pastorado no debería desistir. Aquí él le da respuesta. O sea, son series. Usted tiene que sacar tiempo para esto, hermano. Porque una sola serie puede tener hasta siete videos. Usted tiene que irlo viendo en secuencia porque tema serio y responsable no podemos escudriñarlo en varios minutos. No, hermano. Eso se lleva tiempo. Eso se lleva tiempo. Eso se lleva tiempo. Por ejemplo, puede, mire como dice este, ¿Puede una mujer ser pastora en una congregación? ¿Por qué la mujer no debe hablar en la congregación? La mujer, la mujer, lo que verdaderamente dice de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer y así sucesivamente. Y también, mire, ¿por qué Jesús no estuvo mujeres apóstoles? O sea, eso es algo terrible, hermano. Ahí va a haber usted todos esos estudios poderosos que son de gran edificación. Ahí lo tiene, hermano. Vamos, hermano, a ponerle esta profecía para que así usted la escuche. Escuche bien, escuche bien. Que oiga ahora todo el mundo entero de aquellos siervos que destruyeron, que destruyeron. Ami, sí. Que destruyeron. En vivo, la espiritual, ami, sí. Ami, sí. Ami, sí. El siervo y un agua yo, le destruyeron, pero yo estoy ahí con él, dando fuerzas, si aún los siervos, que se dieron, entre ellos, de eso darán cuenta. Escuche bien, escuche bien lo que está diciendo, escuche, escuche bien, mi hermana me sierva tan humilde, yo puedo descender, y todos esos hijos del diablo. Ay Dios mío, escuche, 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 escuche bien lo que está diciendo, algo increíble. Que engañaron, que mi siervo lo alteraba. Yo seré mi siervo, su corazón y su mente y todo su ser, yo puedo leerlo, porque soy Dios de los dioses, y rey de reyes, señores, señores. Ahora siervo yo, un agua yo, desde acá de la ciudad de Iquitos, a una iglesia milagrada de Ascaba por ti. Y ayunarán por ti, cuatro días, si aún puedes ver o escuchar, da gracias, que no todos te hacen ley de siervo. Escuche bien, hermano, algo increíble. Esta iglesia, son dos años que yo estoy levantando. Guau. Aquí mis siervos, si me sirven, aunque luches y pruebas vengan a sus vidas, pero ya están ahí conmigo, pidiéndome fuerzas. Ahí también, mi siervo, Eugenio Macías igual hicieron. Eugenio Macías hicieron lo mismo también, acabaron con él. Esos hijos del diablo. Óigame. Dicen tener mi espíritu, pero no lo tienen. Destrucción, un espíritu de destrucción es lo que tiene. Se creen grandes en las iglesias, repleto de diablos. Ay, 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 hermano, llena de demonios, destructores lo que hay. ¿Cuándo ven que una cristiana predica con pantalones? ¿Cuándo ven que una cristiana predica, maquillera, hijo del diablo, payaso, no entrará a mi reino. Ah, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que permiten el pantalón y el maquillaje en el altar? ¡Aca la iglesia, milagro de Dios! ¡En tiempo de pandemia le van a caer esta iglesia! ¡Con ocho miembros! ¡Con ocho miembros! ¡Con ocho miembros estaba! ¡Pero se siguen clavando! ¡Yo taparé sus corazones! ¡Déjame a los pastores! ¡Porque necesitan decoros! ¡Necesitan guitarras! ¡Y yo donaré por medio de ellos! ¡Porque ellos clavan! ¡Claman mi nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Ahora dirán a mi sierva que está loca! ¡Como siempre son destructores! ¡Son destructores! Está diciendo ella que lo que es demonio destructor en la congregación y que se llaman su pantalón... ¡Levántate hijo John! ¡Levántate siervo! ¡Levántate John! ¡Siervo Guerrero! ¡Si aún puedes comunicarte! ¡Con mis siervo Andrés! ¡Comuníquete! ¡Yo oré hijo mío en su nombre! ¡Que aún puedes entrevistarte con ellos! ¡Escuchas algo increíble hermano! ¡Tu esposa está conmigo! ¡Tu esposa! ¡Ey me con la virga! ¡Ella está conmigo en mi reino! ¡Gozándose! ¡Y tu niña! ¡Que murió! ¡Está con su madre gozándose! ¡Gozándose! ¡Mis hermanos te conocen! ¡Pero yo te conozco! Acuérdese que a John se le murió una hija también ¡Vendrán más terremotos en las ciudades que no me claman! ¡Mi palabra está cumpliéndose! ¡Se está cumpliéndose la profecía! ¡Yo vengo pronto iglesia! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene pronto! ¡Afírmense! ¡Afírmense porque vengo pronto! ¡Afírmense que Cristo viene pronto! ¡Apercibete tú que duermes! ¡Esto puede mirar todo el mundo entero! ¡Cómo es mi espíritu cuando yo me manifiesta un siervo! Hermano, algo increíble lo que estuvo diciendo esa mujer Algo increíble, según ella dice que, o sea, una profeta Yo lo que sé que lo que habló, lo habló de parte de Dios Yo no sé si lo que ella recibió, Dios le dijo, mira, toma di eso Pero yo lo que sé, no sea Dios o sea ella inventando, habló de Dios En estos últimos tiempos lo que hay es demonios destructores dentro de la iglesia Que cuando un hermano cae, lo que hacen es pisarlo Y quererlo matarle en el suelo en vez de levantarlo Ese fue el punto que ella tocó Otro punto que ella tocó fue que John Aguayo que se levante Y Eugenio Macías también Otro punto que tocó también es que vendrán más terremotos Y que estemos preparados que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia Cristo viene a llamar su iglesia, hermano Es tiempo de comunión con Dios Es tiempo de oración Es tiempo de sometimiento Es tiempo de consagración Y acuérdese, hermano Acuérdese, acuérdese bien claro Que los demonios destructores están En muchas congregaciones Para destruir a los predicadores de esta generación Porque acuérdese que hay que un celo ministerial Y también hay una guerra de doctrina Donde una religión pelea con otra Y eso es lo que hace todo esto Todo esto es escándalo, hermano Pero ahí esa mujer le estuvo hablando claro Le dicen, profeta Yo lo que sé, hermano Que lo que Dios lo dijo O sea, habló verdad Esa es la palabra Habló pura verdad Habló pura verdad La Biblia habla de los terremotos Que vendrán terremotos No simplemente Hermano, ella Sino también que otros predicadores Han venido diciendo Que la iglesia tiene que estar preparada Que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia Estuvo hablando que hay demonios destructores Dentro de la iglesia Y eso es la verdad ¿Quién es que no sabe eso? No podemos tapar el sol con un dedo Amén Pero ahí le dejo Este video, hermano Comente ¿Qué usted opina de esta profecía? Le Por favor Por favor Por favor No lo repito Míreme Este canal de YouTube Tiene un sistema Un impetor De comentarios Que de que usted tire un insulto Lo saca inmediatamente El comentario Y usted no puede comentar más Automáticamente lo hace Hay gente que dice Ah, que yo no dejo que la gente se prese Hermano Es que usted no tiene por qué Tirar el insulto Ni decir malas palabras Palabras o cena Si usted dice palabras o cena Pues usted no es cristiano Porque un cristiano Tiene que, hermano Tener el control Si usted no está de acuerdo Con esta profecía O con esta palabra Que dijo esta sierva Pues usted pone Que no está de acuerdo No tiene por qué insultar Si usted está de acuerdo También comenta E inmediatamente Usted quedará bloqueado Si usted tiene un insulto Quedó bloqueado ahí mismo El canal de YouTube No le da tiempo a nada A nada Lo que pasa es Que usted comenta Y el comentario se fija Y usted cree que está ahí Mentira Y usted lo sacó ¿Usted quiere saber Si el comentario está ahí? Comente un insulto Saque Salga del video Vuelve y entre Usted verá Que no está ahí El comentario Porque el impertor Lo que hizo fue Que sacó el insulto De la fila de comentarios ¿Por qué? Porque en este canal Somos cristianos, hermano Aquí usted no puede venir A decir lo que le dé sus ganas, hermano Y después agarrarse Ah, que era libre expresión No, eso no es libre expresión ¿Y por qué usted Que permitirle Sus malas palabras Aquí en este canal? Váyase a otro canal Si usted no está de acuerdo Con los videos que yo subo Usted se va a otro canal Y ya usted se evitó De ese problema Si usted no está de acuerdo Con lo que nosotros hacemos Pues usted se va Ahora Yo lo que sé Que hay que tener discernimiento Para que la Para Si usted no tiene discernimiento Usted jamás podrá entender El objetivo de nuestro video Tiene que tener discernimiento Para que usted Pueda comprender El objetivo De nuestro video En las redes sociales Amén Pues Dios le bendiga Dios le guarde Y hasta la próxima Su hermano evangelista Willy Pabé Desde República Dominicana Amén Gloria al Señor Dios le bendiga A todos Muchas gracias Y bye Bye